ya inició la transmisión bueno pues muy buenas tardes muy feliz año a todas y todos estamos empezando este 2022 en mi caso desde la Facultad de Arquitectura de la UNAM pero casi todos en sus respectivas casas por este rebrote de COVID del que nos tenemos que cuidar estamos iniciando hoy el semestre 2022-1 ya tuvo su digamos el turno matutino ya tuvo su primera sesión, el turno vespertino la tendrá dentro de un momento y la idea de hacer este mensaje a las dos y medias precisamente para estar entre los dos turnos así que le voy a pedir a a Valeria, a Vale que comparta una presentación que hemos preparado para explicar un poco la mecánica de este año básicamente y algunos detalles relacionados con este semestre y con los que están por venir les damos entonces la más cordial bienvenida a todas y todos a este semestre 2022-1 si pasamos la siguiente por favor bueno debido al paro académico indefinido que terminó en septiembre del año pasado desde marzo a septiembre estuvimos en paro hicimos el ajuste de calendarios cerramos a finales de noviembre del año pasado el semestre 2022-1 perdón 2021-2 y estamos iniciando hoy el semestre 2022-1 hemos compactado en este año 2022 tres semestres con una duración de 13 semanas lectivas cada semestre con tres semanas de periodo intersemestral y bueno se van atravesando los periodos vacacionales que tiene establecidos la UNAM y que tenemos que respetar entonces este semestre 2022-1 inicia está iniciando el día de hoy va a terminar el 9 de abril de este año justo la víspera del inicio del azueto de semana santa ahí lo ven en el calendario de la derecha del 11 al 16 de abril es la semana santa y después tendremos tres semanas de periodo intersemestral dos semanas para exámenes ordinarios una semana para exámenes extraordinarios y para para la inscripción al semestre 2022-2 si pasamos la siguiente bueno aquí está como como está el semestre 2022-2 que inicia el 9 de mayo la víspera por cierto del día de las madres el martes 10 es será festivo es festivo en la unam termina el 26 de agosto de 2022 se cruzan las tres semanas de vacaciones administrativas de julio las tres primeras semanas de julio son de vacaciones para toda la unam la duración del semestre es también de 13 semanas lectivas tenemos tres semanas intersemestral dos de evaluación y una semana de exámenes extraordinarios y de y de inscripciones si pasamos la siguiente y el semestre 2023-1 dará inicio el 19 de septiembre o sea exacto justo después del del puente del grito y terminará el 17 de diciembre justo bueno la víspera de de las vacaciones navideñas la víspera de vacaciones de de diciembre regresamos en enero con el periodiente semestral ya un poco más laxo y el el inicio del semestre 2023-2 será el 30 de enero ya empatados con el con el calendario de la unam y regresaremos a nuestros semestres de 16 semanas lectivas a partir del del semestre 2023-2 si pasamos la siguiente bueno para el regreso a actividades presenciales que nosotros esperábamos poder hacerlas a partir del día de hoy así habíamos cerrado el año pasado pero dado este incremento en en los contagios por el coronavirus nos hemos visto obligados a a desplazar ese inicio de actividades presenciales al 31 de enero que es cuando inicia el semestre para la mayor parte de las facultades y escuelas de la unam de hecho el 31 de enero inician ellos el resto de facultades y escuelas inician el semestre 2022-2 están acabando el semestre 2022-1 nosotros lo estamos iniciando pero lo importante es que debido al incremento en los contagios por COVID-19 las primeras semanas de clase seguiremos en modalidad a distancia estas tres primeras semanas seguiremos en modalidad de distancias a distancia el cuerpo administrativo seguirá laborando como lo venía haciendo a finales del año pasado es decir algunos trabajadores administrativos estamos viniendo a la facultad si la situación sanitaria lo permite el retorno a las actividades presenciales se hará paulatinamente a partir del lunes 31 de enero eso se definirá en estas próximas semanas y seguiremos las medidas y los lineamientos que tome el gobierno de la ciudad de México y las autoridades de nuestra casa de estudios de las autoridades de la UNAM en estos días seguiremos realizando adecuaciones en la facultad de arquitectura para garantizar las condiciones sanitarias óptimas para el regreso a actividades presenciales ya están prácticamente realizadas todas las por ejemplo la instalación de extractores de aire para garantizar la ventilación cruzada sobre todo en los talleres y en ciertas aulas y otras medidas que se han ido tomando para garantizar estas condiciones sanitarias óptimas para el regreso las estrategias de retorno seguro serán implementadas por las licenciaturas y los talleres dando prioridad a los primeros cuatro semestres aquí ha habido cierta confusión no quiere decir que sólo estos semestres van a regresar estamos hablando de las generaciones 2021 y 2022 que no han tenido oportunidad de pisar todavía nuestras instalaciones bueno sólo han venido a finales del año pasado hicimos algunas actividades con ellos en la facultad pero la idea es que sean que ellos tengan prioridad para el regreso pero eso no obsta para que el resto de los semestres se vayan incorporando también paulatinamente a las actividades presenciales siempre bien organizados y siempre atendiendo las medidas sanitarias y los cupos máximos permitidos que para entonces esperamos que sean para alrededor del 50% de capacidad en cada una de las aulas entonces el día de hoy iniciamos el semestre 2022 ya se han subido los programas de trabajo para este semestre se invita a los profesores que aún no han subido su programa que lo suban a la brevedad y que se comuniquen se contacten con sus grupos ya se pueden consultar las listas provisionales en la sesión de profesorado en el sistema de arquitectura de la DGAE para que se pongan en comunicación con sus respectivos grupos muy importante ya estar en contacto con entre profesores entre el profesorado y el alumnado si pasamos la siguiente por favor vamos a comentar algunas cuestiones relacionadas con acuerdos tomados en el H Consejo Técnico de la Facultad y para ello le voy a dar la palabra a María Todd la nuestra secretaria de administración escolar para que explique un poco estos básicamente cinco acuerdos que se han tomado en el H Consejo Técnico adelante María tienes apagado tu micrófono María muchas gracias doctor muy buenas tardes a todas todos y todes me da muchísimo gusto poderles transmitir bueno saludarlos desearles lo mejor y poderles transmitir esta información que son puras buenas noticias es decir son acuerdos que llevó a cabo el Colegio de Directores y que nuestro Consejo ratificó y digo ratificó porque nuestro Consejo ya con anterioridad había acordado algunos y entonces su inquietud que la hemos recibido a través de los correos va en ese sentido y es que sí se les va a seguir apoyando por supuesto en que un acuerdo en cuanto a la suspensión de seriación de las asignaturas que ya lo veníamos haciendo desde el inicio de la pandemia pues se va a seguir otorgando el otro acuerdo ahí no tienen ningún problema con este asunto de la suspensión de la seriación y por supuesto los requisitos el segundo la suspensión de estudios es un trámite que ustedes saben que es un derecho que tienen pero que aquí lo interesantísimo es que se va a poder hacer retroactivo a quienes hayan tenido asignatura a quien no hayan tenido ninguna asignatura acreditada en periodos desde que inició la pandemia a la fecha se les puede hacer efectivo esta suspensión para que sus tiempos de estancia en la universidad no cuenten eso es un apoyo maravilloso por supuesto por lo demás lo vamos a seguir haciendo como lo habíamos estado haciendo en la facultad la recomendación es que cuando pidan suspensión de sus estudios lo hagan por semestre y esto es para tenerlos también como apoyo asegurados con el seguro de salud para estudiante hasta el último momento de clases y luego se les hace la baja la suspensión y luego se les vuelve a dar la alta y así no las iríamos llevando con la DGAE el tercer acuerdo es sobre la suspensión de trámites de otros tipos de ingreso que esto realmente es una información que es más bien de interés para los de afuera que quieren venir a la universidad a nuestra facultad y que ahorita no vamos a atender para poder atender darle prioridad a la atención de nuestros propios alumnos en este caso si acaso se podría haber afectado algún alumno nuestro que quisiera estudiar como simultánea o segunda carrera una carrera de nuestra propia facultad el cuarto acuerdo habla de la autorización de un número mayor de exámenes extraordinarios que nosotros también y ahí si no me pregunten desde cuánto porque es desde antes de que yo estuviera pero nos hemos visto beneficiados únicamente son dos los extraordinarios reglamentarios a los que tienen derecho y sin embargo arquitectura desde hace mucho tiempo les ha dado cuatro adicionales para el caso de la carrera de todas las carreras siendo un total de seis en esta ocasión la carrera de paisaje y de urbanismo decidió otorgar dos más y en el caso de ellos en particular por sus planes de estudio así que continuamos tanto en arquitectura alumnos de arquitectura estudiantes de arquitectura y de diseño industrial con los seis exámenes extraordinarios que habían podido registrar por semestre y por último algo que no tuvo que pasar por consejo más que como información y por eso nada más está mencionado que es maravillosa oportunidad también y que ya lo deben estar viendo ya lo deben estar viendo reflejado en su comprobante provisional y es que las calificaciones no aprobatorias y DNP que se asentaron en estos periodos de pandemia 2022 2021-1 y 2021-2 no se van a contabilizar para efectos del artículo 33 que igual es ese artículo el que se refiere a que nada más tenemos chance nada más tienen oportunidad de meter a sus asignaturas dos veces en ordinario y ya la tercera era extraordinario bueno con este apoyo va a haber una tercera oportunidad a quien está en esas condiciones de tener un ordinario en ese caso lo van a ver indicado en su comprobante quien se ve se ve beneficiado por este acuerdo para que pues nada más lo tengan en consideración esta es es cuanto doctor muchas gracias maría si pasamos la siguiente diapositiva por favor vamos a hablar un poco de de la movilidad tanto saliente como entrante la movilidad académica de estudiantes de la facultad de los que de la facultad van a otras instituciones de educación superior como de los que nos están visitando y para ello le voy a dar la palabra a Estela Morales Casanova que es la coordinadora de relaciones institucionales y movilidad académica de la facultad de arquitectura adelante Estela hola muchas gracias doctor muy buenas tardes a todos a todas y a todes es un gusto para mí poderles hablar un poquito respecto de la movilidad y lo que está pasando actualmente con relación a las actividades que tenemos programadas y es que tenemos 122 alumnos y alumnas de la facultad de arquitectura que actualmente se encuentran en diferentes instituciones de educación superior alrededor del mundo 30 se encuentran en América 13 en Asia y 89 en países europeos como lo pueden ver en la diapositiva pero también tenemos que recibimos este semestre 2022 1 en la facultad de arquitectura a 50 alumnos extranjeros y nacionales que se incorporan y que formarán a partir de hoy pues parte de nuestra comunidad y por lo cual les pedimos tanto a nuestros docentes a nuestras docentes y a nuestros estudiantes que los puedan acoger de manera de vida dado que ahora forman parte de nuestra comunidad y bueno atenderán a las mismas medidas que nosotros en la facultad también es importante mencionar que durante el semestre pasado se realizaron 28 actividades de movilidad por académicos de la facultad de arquitectura creemos que es un número destacable dado que el semestre anterior pues fue un poco complicado todavía por la pandemia en la cual aún nos encontramos inmersos y las diferentes restricciones sanitarias y migratorias entonces si podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor les queremos también comentar que bueno de estos 122 alumnos de la facultad de arquitectura que actualmente se encuentran realizando una estancia de movilidad en el extranjero 100% de ellos se fueron con una beca de matrícula 4% con una beca económica aparte de la beca de matrícula se encuentran en 18 diversos países en 45 diversas instituciones de educación superior con las cuales la facultad de arquitectura tiene convenios de colaboración tenemos también un alumno no dos alumnos que realizaron o están realizando un programa de fortalecimiento lingüístico el 100% de ellos tienen la beca de matrícula y una beca económica están en canadá en la unam canadá respecto a las estadísticas de licenciatura tenemos que de los 122 alumnos 97 son de arquitectura 4 de arquitectura de paisaje 18 de diseño industrial y 3 de urbanismo 63 alumnos estarían realizando una movilidad anual y 59 una movilidad semestral en cuanto a los estudiantes de movilidad que recibimos en la facultad de arquitectura 39 se integran a la licenciatura en arquitectura 8 se integran a la licenciatura en diseño industrial y 3 a la licenciatura en urbanismo de lo cual ya se ha dado aviso a los diferentes a los coordinadores a las coordinadoras y bueno se les dará aviso también a los docentes que con apoyo de la Secretaría de Administración Escolar como siempre para darles aviso a los docentes que tengan inscrito algún estudiante extranjero dentro de sus clases para que también al final se puedan calificar y bueno no tengan ningún problema para regresar a sus países 21 de estos alumnos son alumnos que estuvieron con nosotros desde el semestre anterior y 29 son alumnos nuevos que reingresan por primera vez a la facultad de arquitectura y bueno también es menester poderles invitar por este medio a los diversos programas de vinculación nacional e internacional que tenemos en la coordinación y de los cuales hacemos promoción en la página de la facultad de arquitectura en la sección de movilidad tales como estancias semestrales de movilidad el desarrollo de proyectos de investigación fortalecimiento lingüístico fortalecimiento cultural titulación por estancia en el extranjero titulación por prácticas profesionales y paesi entre otros estos programas también están disponibles para los académicos de la facultad de arquitectura y bueno esperamos que por favor pues puedan ingresar a la página para obtener más información respecto a esto y que bueno puedan realizar algún tipo de actividad de vinculación nacional o internacional eso es cuanto muchas gracias estela ahora le voy a dar la palabra a la maestra Ada Vendaño coordinadora de servicio social y práctica profesional supervisada de la facultad para que nos explique cómo va a proceder este semestre adelante Ada muchas gracias director muy buenas tardes a todos a todas y a todes próximamente el día 12 de este mes emitiremos la convocatoria para el periodo 106 de servicio social quiero comentarles que el servicio social es una obligación constitucional y que se realiza durante 6 meses y se llevan a cabo este ejercicio en 480 horas son 480 horas que continuas significan 4 horas al día 20 horas a la semana en esta convocatoria que emitiremos verán ustedes la información relativa a la publicación de programas que estará disponible en línea a partir del 17 de enero habrá jornadas digitales de promoción de diferentes programas que se encuentran registrados para que ustedes puedan realizar el servicio social otra de las actividades también significativa es que estará abierto el taller propedéptico el 18 19 y 20 de enero este se hace en línea es importante que realicen el taller propedéptico porque ahí se marcan todos los compromisos las obligaciones el seguimiento que se le da al servicio social se realizan también las brigadas de iniciación de apoyo comunitario esto resulta una oportunidad para todos aquellos estudiantes que han recibido una formación universitaria retribuir a la sociedad de una manera colectiva y organizada en equipos de trabajo y de una manera también inmediata a corto plazo con productos de muy buen nivel tenemos varias solicitudes de instituciones y también del sector social que están requiriendo y esperando nuestro esfuerzo y finalmente las inscripciones se hacen se realizarán el 2 el 3 y el 4 de febrero otra de las actividades que realizamos en el servicio social son el seguimiento a los periodos que están terminando quiero decir que en atención a toda la situación que hemos pasado tanto de contingencia como de paro académico estamos dando atención a los periodos 104 105 106 para que regularicen y actualicen su información y su cardex también también damos atención y seguimiento a sedes que desean registrar programas de servicio social al mismo tiempo damos atención y emitimos a las cartas de liberación quiero decirles que hace dos o tres años su carta de liberación del servicio social ya aparece en su historial académico de todas maneras nosotros podemos entregarles una 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 hoja una constancia de la acreditación del servicio social y también damos atención digital o virtual cuando así lo soliciten y en esta etapa de contingencia damos atención presencial toda vez que solicitan una cita en nuestra oficina virtual en cuanto a la práctica profesional puedo comentar que tenemos abierta la inscripción de los trabajos de la práctica profesional son 260 horas y se puede realizar en dos en tres meses pueden compactarla y realizarla en mes y medio hacemos la publicación de la convocatoria y de registro de inscripciones en la página de practicaprofesional.fa y también ahí en esa misma en esa misma dinámica se le asignan tutores otra de las cosas que hacemos es dar atención y asesoría en el seguimiento de la práctica profesional y al mismo tiempo elaboramos una publicación para invitar a aquellos profesores que están interesados en sumarse como tutores de la práctica profesional quiero comentar que la práctica profesional es una asignatura y que está en el mapa curricular también ustedes pueden promover si ya elaboran en alguna empresa relativa a actividades de arquitectura arquitectura de paisaje y urbanismo pueden promover ante esa sede el registro del programa todo es acercarse a la página de práctica profesional para que puedan inscribirse el servicio social y la práctica profesional se realiza a partir del séptimo semestre es cuanto muchas gracias muchas gracias maestra Vendaño muy amable si pasamos la siguiente imagen por favor le voy a dar la palabra a Gabriela Álvarez nuestra coordinadora de comunicación social para que explique el tema de los renombramientos de los cuatro espacios de los primeros cuatro espacios que se van a renombrar en la facultad adelante Gabi gracias director buenas tardes a todas todos y todes lo hemos repetido muchas veces este tema de los renombramientos pero bueno para nosotros es muy importante estamos muy emocionados de que ya están a la vuelta de la esquina solo queremos recordarles las fechas de los renombramientos el primer renombramiento programado es la sala de estudiantes María Constanza Cervera Gómez del 24 al 28 de enero este renombramiento le corresponde a la comunidad del CIDI y les recordamos que estamos esperando que las comunidades se reúnan elijan un día de la semana que se acomoda mejor de acuerdo a sus horarios y nos propongan un evento en el que se involucre toda su comunidad el segundo renombramiento es la biblioteca Lilia Guzmán y García que corresponde a la comunidad de paisaje que sería del 7 al 11 de febrero el tercer renombramiento es la galería María Luisa de Esa Gómez Farías que corresponde a la comunidad de arquitectura y está programada del 21 al 25 de febrero y finalmente el teatro Estefanía Chávez Barragán que corresponde a la comunidad de urbanismo y está programado entre el 7 y el 11 de marzo les recordamos que es muy importante la participación de todos que se reúnan con su comunidad que se informen y bueno solo estaríamos al pendiente de que los renombramientos puedan tener eventos presenciales de acuerdo a las condiciones sanitarias Gracias Muchas gracias Gracias Gabriela Bueno antes de cerrar este mensaje simplemente comentar algunas cuestiones importantes ya como ya se dijo si la situación sanitaria lo permite el retorno a las actividades presenciales se hará a partir del lunes 31 de enero esto dependerá de cómo evolucionen los contagios de COVID en estas semanas y estaremos atentos a los lineamientos que marque tanto el gobierno de la Ciudad de México como las autoridades de la UNAM comentar que los exámenes profesionales en estas tres semanas se continuarán realizando en línea ya hemos tenido algunos hacia finales del año pasado tuvimos algunos exámenes ya presenciales y esperamos que poco a poco a partir de febrero podamos ir incrementando el número de exámenes profesionales que se realizan en la facultad y comentar una buena noticia también a finales del año pasado se realizaron las visitas de acreditación de LAMPADE LAMPADE es la acreditadora nacional de programas de arquitectura y disciplinas del espacio habitable ACS está acreditadora que hace el análisis de las diferentes licenciaturas en todo el país y las licenciaturas de arquitectura de paisaje y urbanismo la semana pasada se nos avisó que estaban aprobadas y vamos a dar más información a este respecto en el mensaje que haremos en febrero el mensaje de dirección a la comunidad FAQ que se hará en febrero si pasamos la siguiente con esto cerraríamos este breve mensaje de bienvenida al semestre 2022-1 y bueno no queda más que desearles un feliz año un feliz 2022 insisto va a estar intenso vamos a tener tres semestres compactados pero va a ser la manera de emparejarnos con el con el calendario de la UNAM para el próximo año que tengan todas y todos un excelente inicio de semestre 2022-1 muy buenas tardes y muchas gracias por su atención gracias